La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha aprobado este martes un acuerdo para instar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Esto se produce después de que el Congreso español, con el voto favorable de PP, Vox, UPN, CC y PNV, aprobara una proposición no de ley de los populares en la que se instaba al gobierno a reconocer al candidato presidencial Edmundo González como presidente electo tras las presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.